Hola mis patinadores, como los trata la era apocalíptica En el video del día de hoy conoceremos una bella historia y no es la de mi vida Vamos a conocer la historia del hockey sobre hielo señores Va a estar chido, es algo muy diferente a la historia del patinaje sobre hielo Quédense para que conozcan más de este bonito deporte Esta interesante historia surgió en el siglo XIX en Canadá Donde es el deporte nacional, además también goza de bastante popularidad En Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Europa Central y Rusia E incluso está considerado como la principal variante de hockey en países del hemisferio norte Con climas fríos Su principal órgano rector a nivel internacional es la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo El 6 de marzo de 1875 fue la primera vez que se disputó un partido en pista cubierta en la ciudad de Montreal Y en 1877 varios estudiantes de la Universidad de McGill deciden redactar el primer reglamento de hockey sobre hielo Entre otras normas se estableció que cada equipo debía tener en la pista a 9 jugadores Y la pelota pasó a ser sustituida por un puck cuadrado de madera que después evolucionó al disco actual Dicha institución fundó ese mismo año el primer equipo de hockey El Medgil University Hockey Club Seguidos de Montreal victorias en Europa Los primeros equipos surgieron en Inglaterra por parte de las universidades de Oxford y Cambridge El deporte logró una notable popularidad en todo Canadá Donde logró una rápida expansión y debido al creciente número de practicantes La ciudad de Montreal organizó el primer torneo de hockey sobre hielo Dentro de la feria de invierno de la ciudad En 1883 el ganador del mismo fue el equipo de la Universidad de McGill El 8 de diciembre de 1886 varios equipos que compitieron en el torneo de hace 3 años Organizaron la liga de la asociación amateur de hockey En 1888 el nuevo gobernador general de Canadá Lord Stanley de Preston Asistió al torneo de la feria de invierno de Montreal como espectador Y comenzó a interesarse por este deporte En 1892 y debido a que no había ningún torneo que determinase un campeón Nacional donó una copa de metal Que se otorgaría como trofeo al mejor club amateur de Canadá Cada año la Dominion Hockey Challenge Cup Que pasaría más tarde a ser la reconocida Copa Stanley Cup Comenzó a celebrarse en 1893 Y su primer campeón fue Montreal Hockey Club En 1910 el galardón pasó a otorgarse a los equipos profesionales Y en la actualidad es el trofeo principal que gana el campeón de la National Hockey League Su expansión en los Estados Unidos data de 1893 Cuando la Universidad de Yale disputó el primer partido ante la Universidad Johns Hopkins El primer campeonato aficionado del país fue en la US Amateur Hockey League En 1896 Mientras que el primer club profesional fue Portage Lighthouse Michigan En 1902 Un año después se creó la primera liga profesional Pro Hockey League Entre equipos de Canadá y Estados Unidos Este campeonato rebajó el número de jugadores en pista Por equipo de 9 a los 6 actuales En 1909 se produjo la fundación del equipo de hockey más antiguo de la historia Aún existen los Canadiens de Montreal Hola a todos mi nombre es Sionela Crechonescu Y los quiero invitar a suscribirse al canal de Jesús Lo pueden encontrar en YouTube y también en Instagram como Jesús Vlogs Si quieren aprender a patinar sobre héroe de una manera muy fácil y rápidamente No es que ni suscribirse La National Hockey Association Uno de los principales intentos de establecer un campeonato profesional Se fundó en 1910 y duró 7 temporadas Mientras que de forma paralela surgió la Pacific Coast Hockey Association Que incluía equipos de Estados Unidos y duró hasta 1924 No fue hasta el 26 de noviembre de 1917 Cuando se crea a partir de la desaparición de la NHA La primera liga profesional estable La National Hockey League Así es, la NHL Este campeonato se impuso sobre el resto Y hoy en día es la principal liga norteamericana De este deporte Siendo además considerada como la principal liga profesional del mundo En un principio solo estaba compuesta por clubes canadienses Y los equipos pioneros fueron Montreal Canadiens, Montreal Wonders, Ottawa Senators, Quebec Bulldogs y Toronto Arenas En 1924 llegó el primer equipo de Estados Unidos Los Boston Bruins ¿Qué te pareció esta bonita historia? ¿Y cómo surgió la NHL? ¿La conocías? Déjame en la caja de los comentarios ¿Saben qué te gustaría que lleváramos a cabo en el canal? Este es tu espacio Activa la campanita Y nos vemos pronto con un nuevo video Esperemos si llegue alguna idea chida Para que la podamos llevar a cabo Y pues estén al pendiente del canal Estamos en Instagram Y eso fue todo por hoy mis patinadores Y cuídense Así es